Aragua Puntol Club El equipo vencedor, la ilusión de mi ciudad Si podemos apoyar, es el equipo campeón Aragua Puntol Club Aragua Puntol Club Aragua Puntol Club Aragua Puntol Club El equipo vencedor, la ilusión de mi ciudad Si podemos apoyar, es el equipo campeón Aragua Puntol Club Aragua Puntol Club Aragua Puntol Club